El caldén es un árbol endémico de Argentina, donde crece en la corregión del espinal, en la provincia de La Pampa, sudoeste de Buenos Aires, sur de Córdoba y sur de San Luis. Se lo clasifica en la familia de las fabáceas, muy cercano a otras especies de algarrobos del espinal y el chaco. Crece formando bosques llamados caldenales, aunque también puede crecer aislado en pastizales. Tolera la sequía y su crecimiento es lento. Mide entre 8 y 12 metros de altura, llegando hasta los 25 metros en ejemplares muy añosos. El tronco es corto, de corteza persistente y fisurada, de color oscuro. Las ramas son flexuosas. Es de hojas caducas, espinoso, de copa ancha y redondeada. Presenta foliolos con 20 a 33 pinas, de 1 a 2 milímetros, muy juntas entre sí. Las flores crecen en racimos densos, con forma de espiga y son de color amarillo. Florecen entre octubre y febrero. El fruto es una legumbre de 10 a 20 centímetros de longitud, falcada, comprimida, en forma de S o C, con 1 a 3 espirales laxas. Contienen hasta 40 semillas. Fructifica entre los meses de diciembre y marzo. Su madera es de gran calidad, utilizándose para elaborar artesanías y muebles. Se lo aprecia también en ciertos lugares por blindar sombra al ganado. Sus poblaciones se han retraído alarmantemente debido a la expansión de la agricultura y la ganadería. También los incendios son un problema para el caldén, siendo una especie amenazada, aunque todavía subsisten algunos bosques. Está protegido en la Reserva Provincial Parque Luro y el Parque Nacional Ligüecalel en La Pampa. Hoy en día es un árbol de valor cultural en la región donde es nativo y está representado en el escudo de la provincia de La Pampa. La comprendidarait de laña Magia de La Pampa.